Tengo dos delirios La vida loca y las mujeres por ellas vivo Vivo la vida al día que quizás mañana ya no existo Tengo dos delirios La vida loca y las mujeres por ellas vivo Vivo la vida al día que quizás mañana ya no existo En mi cheví tumbada llego a mi destino Retombando corridos con rumbo pa'l pisto Los birdios poradizados y mis reinos limpios Twenty-two se están brillando, crujen tranquilitos Subo morritas y en mi troca ya toco el piso Troqueando sin destino Una caravana de pura troca tomada Voy pasando por el olevar En desmadre en fila vamos a llegar La noche va a empezar, vamos a andar Bloqueando hasta que la luna no está Bocanas me voy a peinar Si puedo hacer destino El choque está en Fernando Valley Vámonos rasterito Que la chota no tarda a llegar Hay que estar vivo Al desempa'l cantona Y hacemos un chingo de ruido Los compas van llegando Con botellas de vino Marihuana y ferico Y pues que les digo No todos saben esto Esto es un estilo Los piensa bien Pues bienvenidos al corrido Sepan o no sepan Fogan se bien perdidos Troqueando sin destino Una caravana de pura troca tomada Voy pasando por el olevar En desmadre en fila vamos a llegar La noche va a empezar, vamos a andar Bloqueando hasta que la luna no está Bocanas me voy a peinar 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 Bocanas me voy a peinar